¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora nos encontramos... ¿Saben dónde me encuentro ahora? ¿Quieren saber? Puche, ¿dónde ando perdido? Ando perdido, ando perdido. Bueno, muy buenas a todos, ahora nos encontramos... ¿Saben dónde nos encontramos ahora? Bueno, vaya, no voy a hacer esta introducción tan larga. Ahora me encuentro en Laguna Seca. Laguna Seca es una comunidad que pertenece a San Francisco de Becerra. Estamos a unos, digamos, unos 25 minutos, 30 minutos de Juticalpa. Y pues San Francisco de Becerra, aquella dirección de allá, a unos más o menos 15 minutos, 10 minutos por ahí. Más o menos a 10 minutos, está bastante cerca. Y esta es la comunidad, ahora nos encontramos en el centro, en el centro digo yo, en el cruce, perdón, de Laguna Seca. O sea, ahora venimos de una finca que está hacia allá abajo y si entramos hacia allá arriba, pues nos estaríamos adentrando a lo que es la comunidad de Laguna Seca. Entonces, aquí tendría que haber un letrero ahora mismo, ¿verdad? Que diga Laguna Seca o algo por el estilo, pero no está. Entonces, sin más, no voy a alargar esta intro. Como les digo, vamos, les voy a mostrar la comunidad de Laguna Seca. Saludes a todos. Saludes a todos. Seca, me gusta el concepto este que han puesto acá, en la casa aquí enfrente. Son bicicletas. Y me estaba fijando de adentro, solo que no le había prestado mucha atención. Pero, ¿qué les parece el detalle? A mí me gusta. Pensé que era una bicicleta vieja, digo yo, bicicleta vieja, ¿qué hace ahí? Pero estas son de aquí. Bueno, esta es la más moderna. Tiene hasta sus, no, tiene amortiguadores y todo eso. Son amortiguador, pues pucha, ¿no? Buena onda, buena onda. Esta sí. Esta se ve ya más viejita, más clásica, así como tipo, bien noventera. Vamos a ir a ver esta de acá, que no le prestamos mucha atención a esta también. No, pero esta parece un poco moderna porque tiene, a ver, tiene una, dos, tres catarinas grandes. Y aparte los cambios atrás, nada más, es una máquina, es una máquina. Estos carriles de aquí son, pues, de laguna seca. Se ve bien verdecito por aquel lado de allá. Y, no, ahora hace, hace un pedazo de sol, está bastante soleado. Y qué bonita la casa esa, hay una casita ahí, ve. Esas casitas a mí me llaman la atención mucho. ¿Cómo se llama este barrio? Oye, Samuel, tu barrio. No, aquí estoy, mira, caminando un poco. Vamos a, ahora voy a, vamos a ir por acá abajo. Solo fue que me zafé un poco para aprovechar y a grabar, ¿verdad? Es que yo, man, una vez que agarro una cámara no la suelto. Sinceramente, es lo que más me gusta. Entonces, lo que los traigo a ver ahora mismo, a chanfardear, a curiosear, a chismorrear. Vamos a tragar polvo, pues, vamos a tragar polvo. Esa casita que está ahí. Viejita, hay otra. Vamos a ir a ver por allá. Vamos a ir a ver otra por aquel lado de allá. Pero, ahora le vamos a preguntar dónde está. Esta sería una calle principal, ¿verdad? Si seguimos hasta allá abajo, vamos a dar a la entrada. Esta casa está bonita también. Esta casa es la de Osvaldo. Es el juez con el que estoy hablando la vez pasada. En Tierpares. Esa otra casa está bonita también. Me gusta, se siente fresco acá. Bueno, prepárense. Ya voy a estar mostrando más de esta bonita comunidad de Laguna Seca. Que actualmente, bueno, ya se los dije, ¿verdad? Y la introducción que pertenece a San Francisco de Becerra. Así que, ahí está, pendientes, pendientes. Esta fue la que me mandó una foto, sí. Llegamos a la casa, la que les estaba mencionando. Hace poco que había una casita, ¿verdad? Que me iban a enseñar. Pues ya estamos aquí. Y, ¿por dónde se entra? Ahí está. Vamos a ir por ahí. Vamos a ver la casita esta. Siempre se los digo, siempre, siempre, siempre. A mí estas casas me gustan. O sea, yo puedo ver una mansión, una casa con piscina, con todos los lujos. Pero la verdad que las que me llaman la atención son estas. Estas casas son hermosas. Lindas. Yo, si llego a vivir en una casa de estas, no la tocaría. Me están llamando de un número extraño. No vamos a contestar. No estoy ocupado. Yo la dejaría tal como está, así como esta. Pero por dentro, la tendría este con todas las extras. ¿Sí me entienden? Este, bien moderna. Pero no tocaría nada de lo exterior de la casa. Porque estas casas son reliquias. Observen, qué linda, qué bonita. Miren la banca. Esperen, esperen, esperen. Ya me entré por ahí. Solo quiero ver un poco. Ahí está la ventana. Qué emocionada estoy, ¿verdad? Está bonita la casa. Y bien cuidadita. Está bien cuidada. Siempre se mantiene para el recuerto. Qué bonita. Es una reliquia. Una reliquia, sí. Estoy, estoy, o sea, estoy así como, por lo que me han dicho, porque la mantienen para que la casita siga en pie. Y sí, son pocas. Son pocas las casas como esta que se ven en buen estado. Y aún las paredes, la mayoría se caen. Porque no se cuidan. Ya me imagino que esto fue la cocina. Miren, chequeé, chequeé en la banca. Es un tronco. Estas eran las bancas de antes. Esta, ¿verdad? Que eran las bancas de antes. ¿Cómo? Los sofás de antes. Ah. Está súper, súper. Y Glenda se queda allá porque no quiere que la ponga en la cámara. Ah, y allá está. Pero miren, por ahí anda. De todas maneras, dice, tiene que salir. Por ahí, no, si va a salir en alguna toma. Y ahora estoy aquí sentado en esta, en esta banca. ¡Guau! ¡Qué rico estar aquí! Aquí hace falta una hamaca. Sí. En esta parte de acá. Está así porque como no se hacía. No se ha limpiado todavía. No hay gente. Sí. Entonces, está así. Sí, están los candados. Y por dentro, ¿qué tiene? Nada, está vacía. Está vacía. Está vacía. Sí. Por aquí está la ventanita de la cocina. Puede estar cerrada también. ¡Ah, no! Está abierta. ¡Chequé la cocina! ¡Ey! Chequé, me voy a meter, me voy a meter ahí. Sí, tengo que entrar, tengo que entrar. Es que... Se porta por aquí con la puerta. Ah, ¿está abierta? Sí. ¿Qué? ¿Cómo dicen que para... Para... Pero está... Ah, bueno, pero... ¡Ay, no! ¡Hala, ahí! ¡El hueco! ¡Wow! Chequen esto. ¿Esta? ¿Será que abrí? ¡Ah, no! ¿Y esta sería una banca también? Sí. Una banquita que tenían ahí para... Una banquita. O sea, que aquí se sentaban en la madrugada como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Sí. A tomar café. A tomar café y hablar, ¿verdad? Ahí. Miren el fuego. ¿Cuántos... ¿Cuántos huevos, frijoles fritos, tortillas hicieron ahí? Imagínense. O sea, pónganse a pensar eso. ¿Cuántos se sentaron ahí a hablar, verdad? A contar sus historias a las 4 o 5 de la mañana. Porque la gente de antes, a esa hora se despertaba, ¿verdad? A esa hora ya ellos estaban activos haciendo sus cosas, los que se iban a trabajar al campo. Y, pues, los abuelos aquí, pues, en esta cocina era su... Pues, la abuela, este era su entretenimiento más que todo. Aquí es donde hacía su arte gastronómico. Esos frijoles ricos con mantequilla y huevo que a nosotros todos nos gusta. Y esa sería la mesita o una otra banca, ¿verdad? Una mesita. Esa que está ahí, lo que pasa es que está llena de estas cosas ahora, pero esta es una mesa. Este es un tablón. Ese es un tablón que esta mesa la utilizó la abuela, la abuela de Samuel. Pero está... Me imagino que esta pasaba llena de ollas y esas cosas. Y, bueno, pues, ahí está la cocina. Me imagino que la abuela salió más de alguna vez por esa ventana y ha de haber dicho... ¡Samuel, vení a comer! Me imagino, ¿verdad? O llamando a todos. Ya está la comida. Sí. La verdad que... Entré nostalgia al ver este tipo de casas así. Y siempre me han gustado. Qué bonita, qué bonita que la mantenga en pie. ¿Por qué? Es que miren hasta los... Los horcones. Ajá, los horcones estos, ¿cómo están? Tienen su forma. Aire acondicionado ahí. Miren, tiene su forma y todo eso. Y lo mejor es el aire acondicionado. Sí, lo bueno. La frescura. Además esteja, aquí es súper, súper fresco. Está más fresco que donde estamos ahorita, en la casa de Glenda. Sí. Sí, es que sopla el viento, aparte que es abierto todo. Si pueden ver el corredor. Qué lindo. Aquí un asado de carne, un sábado, hacer una fiesta, celebrar un cumpleaños. Yo creo que quedaría excelente en este lugar. Está bien bonito. Me emocioné bastante. Yo creo que di la introducción y dice, bueno, eso lo vamos a hacer después. No, es que en casa ajena siempre la comida sabe mejor. Si son los frijolitos con... Ahorita me van a dar frijoles con arroz. Es que miré los chiles ahí, entonces se me antojó. Entonces, aquí estamos con estos varones. Vienen cómo se relajan aquí con la frescura de la tarde. Súper fresco. Saludos a Samuel ahí. Samuel, mira, te están mandando ahí. Un saludito. Un salud. El jefe de la casa. Aquí en Olancho. Aquí en Olancho la gente vive pero súper relajada. Yo miro que aquí todos caminan a sus pasos. Van tranquilos. Aquí nadie le saca prisa a uno, ¿verdad? A decir, ¿a qué hora vine aquí? Chequen este plato catrachón olanchano con cuajada. Cuajada, aguacate, frijoles, qué rico arroz. Qué feliz que soy. Miren cómo me consiente. Miren qué semejante platón de frijoles con arroz y cuajada. Parece fresca la cuajada. Parece que está fresca, fresca. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, qué delicia! Miren. Qué lindo. Qué bonito es lo bonito. Niña, si ustedes estaban en este barro, necesitan porque no se bañaron temprano. Qué delicia, qué delicia. A ver, voy a poner la otra silla. Más altita. Esa es bien chaparra. Sí. Esa es como para estar relajada por ahí. Y pesan estas. Está bonito el diseño. Vamos a ver. Ahora sí. ¡Ah, qué rico! Cebolla. Este no pica tanto. Pero... Mira, me trajeron un corteo. Es que hacía falta. Dígame. ¿Me da este dos paletas? Sí. ¿Me da este dos paletas? ¿Ves? Qué rica se ve esa cebolla. ¿Con remolacha, va, Belinda? Sí. ¿Ya? Sí, así está bien. Qué delicia. Sí, esto hacía falta. Esto hacía falta. ¿Ven? Como no le gusta venir a Honduras y comer esto, pues... Me toca comérmelo a mí. Mmm. Qué delicia. Casi todo el frente es típico. Sí, está bonita el corredor de esta casa. Sí, muy bonitas. Yo creí que ya habían terminado, más bien. No. Está grabando todo lo típico. Sí, está bonito aquí el patio, todo, bastante... Miren qué excelente. Bastante. Bastante fresco. Miren, la casita está bonita. Sí. Gracias. Bien cómoda, así, con la maca y todo eso. Los detalles, ¿verdad? Sí. La mesa esta está súper genial. Mi esposo. Sí. Él le encanta eso. ¿Le gusta esto a don Osvaldo? Sí, él me compra las pesas y a los mongas. Sí. Él le encanta. Él es juez aquí, ¿verdad? Él es juez de policía. Sí. Sí, que ahora estamos aquí en la casa de Osvaldo Reyes, ¿verdad? Él es el juez de policía de acá de la zona. Entonces, ahora vamos a ir a dar una vuelta por acá, para que nos muestren lo que es un poco de la comunidad, ¿verdad? Esta sería una calle principal de aquí. Sí, esta es la calle principal. Sí. Es la que nos va a llevar hasta el cruce ahí abajo. Y entonces, pues, vamos a caminar ahora bajo este semejante sol. Vaya pedazo de sol el que está haciendo ahora. Sí, aquí nos vienen acompañando. Tenemos a dos guías ahí. Que van a... Nos van a contar un poquito de... De aquí, de la aldea, ¿verdad? Este es el campo, ¿verdad? El campo ese ahí. Sí, el campo de... El campo es acá. Y aquí estamos, pues, en el barrio de Samuel. Sí. Mira, bro, te venimos a dar este un pequeño recorrido. Es que vamos a venir a grabar aquí. Está en acción. Este... Hoy en la noche, pues, ahí nos van a tener ahí un espectáculo. Van a hacer la... Van a hacer comida. ¿Qué venden ahí? Pollo, chupo. Pollo, chupo, capañatadas, capañatadas, de llanto, de chupo. Ah, escucha. O sea, que va a estar bueno ahí. Vamos a venir a ver. Vamos a pasar. Sí, vamos a hacer... Vamos a ofrecerle unas tomas, unas bonitas tomas de... La cocina... Olanchana. Bueno, que es lo mismo, ¿verdad? En todo es dura la gastronomía que tenemos. Es bastante variedad, pero aquí en Olancho, a veces los sabores cambian. Así como el tapado, que rico el tapado olanchano. Bueno, ahora vamos a lo que es al parque, ¿verdad? ¿Es este de aquí? Ah, sí, ya estamos llegando al parquecito. La verdad que es bastante grande la aldea. Súper grande. Hay bastantes carriles metederos por todos lados. Sí, ¿no? Este parque y tienen como una laguna, ¿verdad? Sí, es un parque acuático. 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 Ah, está súper. ¿Pero se puede entrar? Sí, por acá. ¿Y acuático porque tienen...? Sí, había criado de peces. Ah, está bonito. Esa es la laguna que pusieron, por eso le pusieron laguna seca. Laguna seca. Por esta laguna. Ah. Sí, es verdad. Esa laguna en el verano se seca. Sí. Pero se seca total. Seca, sequita. Ah. Seca, sequita, sequita. Ahorita no, porque como está aquí, entonces se le tira el agua. Pero... Pero esta no es onda, ¿verdad? No. Es seca, es seca. Ah, está bonito. Bueno, el atractivo de aquí es el kiosco. Sí. Está bien. Tiene la otra salida hacia allá. Wow, una sesión de fotos aquí estaría genial. Súper, súper, súper. Hey, chequeen. No, está, está bonito el kiosco este. Ah, qué frescura. Uh, qué bien. Qué fresco. Uh, miren, ahí está en la salvavidas. Hello. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué se cuentan? Ah, qué fresquecito aquí. Está súper. Vamos a ir hasta acá, a ver. Vamos a caminar por acá. Sí, sí escucharon, ¿verdad? Que por, por esta laguna que hay aquí, le pusieron laguna seca. Solo porque en verano se seca. Ja, ja, qué buena onda. O sea, se seca en verano y le llaman laguna seca. No, pero está bien el lugar este. Este está perfecto como para hacer una sesión de fotos aquí. Sí, genial. Se pare ahí la chava ahí en medio. Un vestido blanco. Imagínense, poner este unos flashes por ahí y hacer esa respectiva sesión de fotos. Está rico para venirse a tomar su Coca-Cola aquí, toda onda. Bueno, vamos a ir por acá otra vez. Así que está bonito. Sí, es una sola laguna. Sí, lo único atractivo, como les digo, ya es el, el kiosco. Sí, está bien el parque. Para venir a gestar sus tardes aquí. Yo creo que se debe poner bueno el ambiente. Así que vamos a seguir caminando, ¿verdad? Con estas mujeres a ver si aguantan la caminada debajo de este pedazo de sol abrazante. Sigamos, pues. Le van a dar mantenimiento según. ¿Quieren poner así? Eso me imaginé yo que había como lanchitas recreativas y algo así. Pero según nos cuentan acá, pues, este, están haciendo lo posible para... Conseguirlas. Conseguirlas y, pues, que el mismo parque genere esos ingresos, ¿verdad? Que él solo se los vaya pagando. Y reparaciones, mantenimientos y todo eso, se los pagaría él solo. Así de fácil. ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí? Si es que aquí hay carriles por todos lados. Yo me perdería. No le digo que yo no le conozco, no, pero por este lado, porque yo fui por el canto, ¿no? Pero bonito, miren, esta casa está preciosa. Si. No hay que quedarse ahí, en el piosco, que nos agrada, una luchinada. Ah, mira, qué bonito está. ¿Qué está? No, está bonita la casa. ¿No? Si, está bonita. Las casas bastante bonitas acá. Si. Y todas, miren, de Texas, todas son de Texas. Esta es la solperita, ¿eh? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está aquí? ¿Ah? ¿Hay tortillas corrientes? No. ¿Qué está perdido? Dios, comadre, adiós. Hola, profe. Adiós, comadre. Adiós, comadre. Adiós, comadre. Dios me la bendiga. Qué bonita esa casa de ahí, ¿ve? Me gusta el estilo. Me gusta, con el papel. Sí, está bonito el balcón ahí arriba, ¿ve? Ay, hay que hacer un cuarto. Ahí no hay que sentir calor, digo yo. Tendría que haber aire acondicionado porque se ve bajito. Esta casa es bonita también. Bien, esta es así, alargadita, ¿eh? Ajá. Sí. Y a este lado de la derecha hay dos casotas, ya la van a ver. Son de dos hermanos. Están grandes esas casas. Los hermanos rojas. Sí, son bonitos. Pero están solas porque yo miro así como... Sí, es que están en Estados Unidos. Ah. Los dos años. Sí. Sí, pero mire que vale la pena. Están en Estados Unidos. Qué grandota, ¿verdad? Ajá. Sí. Esta está bastante bonita esa casa. Esta le gusta más a mi esposa. Esta de aquí. Sí, esta está bonita. A mí me gusta bastante esa. Sí, está bonita. Igual esta está bonita también. Pero esa, el diseño que tiene, el color y todo también. Está bonita. Sí. Sí. Está bonita. Y aquí vamos, pues, caminando por estas calles de Laguna Seca, viendo las casas, conociendo un poco. Y allá se ve la iglesia. Allá se ve la iglesia. Ahí está, la iglesia católica. ¡Ay, jalón! ¡Jalón, jalón! Ah, ¿se quieren ir ustedes? No, vamos. Vamos. Les van a dar un raita en mototaxi. ¡Jalón, que no aguantamos la caminar! Vamos. La cruce. Vamos hasta el cruce y aquí vamos a hacer una tuk-tuk. Ahí está la iglesia. Ya luego vamos a hacer unas tomas ahí de la iglesia. Ah, el portón está cerrado, ¿verdad? Sí. Mira, acá se ve fresquita, una pulpería ahí también. Ahí vive él. Ah. Está muchacho, el dueño. Sí. Sí, se ve fresquito ahí adentro. Bueno, todas las casas casi dan esa presencia. Sí, es que es como de teja. Sí. Sí. Sí, da casi la mayoría. Aquí estoy... La verdad que estoy sorprendido porque... Este, no todos, no todos los lugares tienen las casas de teja. Y aquí sí las mantienen, ¿no? Es bonito. Sí, bastante típico. Esta casa está bonita. Aquí tienes que hacer el volumen de encima y abajo. Y no quitas el teja. Verdad. Es que la teja detiene el calor, pues. Y guau, ¿no? Tenga, vos. Ah, sí, hombre. Uy, miren qué bonito se ve. Sí. Como ven, está muy bien. Esa casa también. ¿Cómo ves que este taxista... Este taxista... Ah, como ven, papá. ¿Cómo ves que este taxista... Miren cómo nos llevan en la mototaxi. Miren cómo nos llevan en la mototaxi. Miren, para los clientes y todo. Nos vamos dando el tour todavía ahí, derechándonos con las casas que hay aquí. Bastante bonita. Es la escuela de un hijo de regalo. Esta es la escuela. Ahí está. Ay, qué lindo. La verdad que aquí vamos con todos los servicios, ¿verdad? Sí. O sea, ya que tiene una seca, así se le atiende a los clientes con la desigada. Esto es VIP. Esto es VIP. Y aquí estamos ya en el cruce. Vamos a ir a la hacienda. ¿Sí? Vamos a ir a la hacienda ahorita. La ha contratado. La ha contratado. Atrás quedó el cruce. Allá lo llevan a la hacienda. Y ahí, la hacienda. A los celayas. Aquí vamos con David, que es el que... Saludes a toda esa banda, David. Si tenés a alguien ahí por la USA, mandales saludos, dile, cuando vengan, aquí estoy. Un saludo a toda la raza ahí, pues, de Estados Unidos. Aquí estamos activos en el mototaxi. Hasta con agüita, eh. Con agüita. Con agüita, es lo más rico. Sí, VIP ahí, pues. Y todos los servicios. Vaya. Y si necesitan una zapata, pues también la va a poder contratar en ese momento que venga. Buena onda, buena onda. Y bueno, pues, aquí los dejo con la primer parte del video que grabé en Laguna Seca, San Francisco de Becerra. Lo he hecho así porque si no quedaría demasiado largo, extremadamente largo. Así que pendientes de la segunda parte. Ya muy pronto estará al aire en YouTube. Espero que hayan disfrutado de este video. Y saludos a todos. Ahí los vemos en la próxima. Y saludos a todos. Y saludos a todos. Y saludos a todos.